Música Resulta ser una fiesta de tradiciones, creación y talentos la jornada por el Día de la Cultura Cubana en Santiago Se les reverencia al aniversario 120 del natalicio de Alejo Carpentier al instructor como profesional y a las dos décadas de la creación de la Brigada José Martí de Instructores de Arte En esta edición se hablará sobre el actor y dramaturgo Raúl Pomares y Manuel de Jesús Morales, miembro del Consejo Técnico Asesor y Científico de la Dirección Provincial de Cultura y miembro de la UNIAD El día 10 de octubre comenzamos la jornada con el depósito de una ofrenda floral en el Parque Céspedes homenajeando al Padre de la Patria Ese mismo día pero en el horario de las 7 de la noche tendríamos la gala Somos Cuba bajo la dirección artística de Eliades Quesada Además de esto estaremos con eventos teóricos como el Francisco Prapuí tenemos el evento de poesía Luisa Pérez de Zambrana tendremos presentaciones de grupos folclóricos en nuestros parques y plazas Agrupaciones musicodanzarias, grupos portadores, proyectos socioculturales cantorías infantiles, trovadores, boleristas y soneros teatristas, narradores orales, poetas, pintores y artesanos tienen espacio reservado del 10 al 20 de octubre en plazas y comunidades en asentamientos del Plan Turquino, hogares maternos, centros penitenciarios y escuelas y en todo el sistema de casas de cultura Roberto Rivero y Karina Sotomayor, Canal Cubano de Noticias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!